Buenos días, ya son crudas. ¿Ya son las 11 ya? En los 14 ya empezamos nuestro día. Y amaneci que me llamaron diciéndome que me había ganado un viaje a las Bahamas. Y me dice la señora, ¿me pueden escuchar bien? Y le dije, le dije, yo voy a decir que te acabo de ganar un viaje. Le dije, a L.A. A L.A. Say what? Sí, eso es así que nosotros vamos a desayunar. Entre más le digan, más lo va a hacer el chamaco. ¿O no? Sí, 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 sí. Miren si su canción todavía. Hagan, usen aceite de oliva de pal huevo. Como oído. Y bien poquitita. ¿Qué es lo que te gusta de los hot dogs, mi amor? ¿Cómo en la que? Bien. Oh, my goodness. Y sí les dije que ya arreglamos los sofás, si ya nos gustó como quedaron, ya se miran mejor a como nos los trajeron. Y fíjense que hace el muchacho me dijo, el Mauricio me dice, como que se mira chiquito. Como que ya se mira chiquito a ti. Pero ya se mira bien. Ajá. Y otra vez se me ayudó a ponerles el video. Se me ayudó a ponerles el video de ayer en el canal. Pero ahorita voy a ponerles el video de ayer. Y muchas gracias. Me dijeron que si podía hacer un chubre de la casa. Ya después se los hago, se los prometo. Nada más que terminamos de arreglar lo que se necesita para arreglar. Pero sí se los voy a hacer nosotros copas. Viendo a la rosa de Guadalupe. Como este, últimamente me ha estado jodiendo mucho jugo. Y le he hecho muchas cosas a mi jugo ya porque ya no es smoothie. Porque ya no, no lo he hecho tanto hielo. Pero es mi jugo. Ahora lo voy a decir mi jugo. Este, lo que hago es de que me sale toda la licuadora. O sea, todo, todo eso así, todo bien lleno. O sea, lo que yo hago ahora es de que lo divido. Porque en la tarde o en la noche ya cuando se, ¿no? Me lo, me lo tomo. So, tengo aquí el normal. Y acá tengo extra. So, ya se imaginarán cuánto me tomo durante todo el día. Eso es todo mi, todo mi jugo pues que me tomo durante el día. Y lo que hago es que lo cubro, lo cubro con este, con papel del plástico. O tiene su tapadera, pero lo voy a poner con papel plástico para que no se vaya a oler con cosas en el refrigerador. Y lo meto al refri. Y ya mientras el otro, este granote me lo tomo ahorita en la mañana con mi pastilla. Y yo voy a comer, hice un huevito con arroz, con arroz, con cebolla y jitomate. Y tengo un poquito de aguacate. Y eso es lo que voy a desayunar o almorzar porque ya son las 12. Así que este, si a ustedes les gustan esos jugos, está perfecto durante el día. Pueden estarlo tomando. Porque luego que a mi me da como que flojera, salvo haciendo. So, así que mientras yo lo hago más fácil y también corté todo el betabel en pedacitos. Y los metí en una bolsa, en bolsita Ziploc para que ya nada más a la hora de irme a trabajar. Si se me está haciendo tarde o para que no se tanto batallando, pelándolos y todo eso. Lo metí en una bolsa de Ziploc y los metí al refrigerador para que así se me da un poquito más fácil. Y aún así sigue saliendo igual y no tiene ya nada de yogur. Nada de yogur le he estado echando últimamente porque le he hecho plátano y le he hecho manzana. Así que me lo deja bien, me lo deja suficiente dulce y no necesito esas extra calorías. Y es pura verdura o es puro este, si puro el betabel con la espinaca y ya la manzana, fresa y plátano. Eso es lo único que trae. Ayer tuve un sueño, una noche, que iba yo a una casa esa donde te espantan, de ahorita que hay Halloween. Y se miró tan, pero tan real que no lo puedo creer. Y ahorita me acordé porque estaba viendo la tele y pasaron de eso de que, de Halloween y me acordé. Pero yo, créanme que yo en mis sueños, yo he tenido miedo en mis sueños, pero no tanto miedo como lo tuve en este sueño. Yo ya me quería despertar, me quería despertar porque estaba tan pesado, tan fuerte ese sueño, donde me estaban espantando. Yo honestamente soy bien miedosa, soy bien miedosa. Las únicas veces que me tengo que aguantar, que tengo así mucho miedo, es cuando ando con Yvette, porque ella también es miedosa. No sé, imagínense. Miedosa ella, miedosa yo. Y les digo, estaba soñando eso y andaba yo con mi prima, pero que yo sentía como los monos que andan ahí, que son como, ya ven como se dicen y te andan espantando. Yo nunca he entrado a una y yo nunca quisiera entrar, nunca entraría honestamente porque me da muchísimo miedo. Pero este, es más, yo ni Halloween, yo honestamente yo no celebro, yo nada más les doy dulces a los niños, de que vienen aquí, porque pues yo se les llevo, ayer me acabo con le decíamos que pedíamos, íbamos a pedir Halloween y nos daban dulces y así. Pero este, así que digan que yo ando celebrando, no. Pero, Dios mío, qué temor, qué miedo tenía, yo me sentía, ya me quedé despertada. Porque yo sentía como andaban así como que atrás agarrándome. Uy, qué horrible, no, no me gustó para nada ese sueño que tuve anoche. Está viendo ahorita un video de una bebé que está llorando, que ahorita está en YouTube, muy famosa, ahora este, creo tiene más de 5 millones de vistas. Y esa bebé está llorando cuando su mamá está cantando, se pone como que bien emocional. Y está bien hermoso, bien hermosa la bebé. Hasta te da ganas como que de abrazarlas y como que no. So, ya me voy a parar, son las casi 2 de la tarde. Y no he hablado ni siquiera a la cama. El de hoy sí que empecé a media tarde. Pero, voy a... Estaba pensando en grabar videos o no sé. Porque quiero aprovechar los días que voy a estar aquí en la casa para grabar videos. Yo sí ya tengo extra videos. No sé, no sé, no sé, no sé. Estoy pensando. ¿Qué videos voy a hacer? Porque sí tengo unos en mente que quiero grabar. Pero ahorita pues necesito hablar al cuarto, la cama. Me voy a agarrar hacia el pelo. Si no me da flojera. Pero luego me da flojera. Están me agarrando el pelo. Ay, Dios mío. Si tengo flojera el día de hoy. Y está frío. Y el día no está llorando para nada. A mí me encanta estar en la casa con los amas y los días. Porque está calentito aquí. Y este... Y no sé si puedo escuchar el calentón. Pero yo no sé por qué se escucha tan fuerte. Me choca ese ruido. ¿Se escucha? Y luego tengo aquí mi vela prendida. Y huele bien rico aquí en la casa. Oh, ya sé cuál voy a hacer. Voy a hacer mis favoritos del mes. Porque tengo varios favoritos que quiero hablar. De ello. Y... Sí. Así que me voy a apurar. ¡Gracias! 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 Tengo un malавitheater. La netona de Ived. No es verdad. Dice que en su casa siempre quiere que huela... Que en los... La violadora. Tengo... Compré tres. ¿Se enseñó la otra? ¿No se enseñó la otra? Ah, para eso se sí va. Este ya se me acabó y se huele bien. Yo luego me la sacamos. Yo no. ¡Ay, qué rico! Oh, it smells good. Oh, it smells good. Cedar one? Cedar one? Cedar one? Mm-hmm. Cedar one. Mm-hmm. Oh, this one's so good! Mm-hmm. Mm-hmm. I like that one. Yes, I will let it go. You like the Cranberry? Frosted Cranberry? No wonder. No wonder. No wonder. No wonder. Yo siempre compro la... La... Siempre la Japanese Sherry Blossom. My favorite. It smells good, but I never, like, really eat bread. Es como... La Cedar Lane. Cedar Lane? I love it. Bueno, tenía esta. Pero ya está todavía no acabada. Why do you keep it? Estos? Because I... Le pongo las cosas. Oh. Y eso es bien. Y le voy a poner los colores. ¿Cómo lo limpias? Oye, dude, es, con un... Con un este... 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 Y ahora... Y luego... 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 Le sacas todo... Con la cuchara... Y ya lo último... Lo... Lo enjuagas por nada. Bien caliente. Y ya lo empiezas a lavar con... Whatever. Y luego... Y ya. ¿Dónde estas gotas este? Oh, las tengo ahí en el... En mi... bolsa está atrás de la ropa si estamos aquí viendo mi hermana para manejar atrás de la ropa ya fue mi hermana bueno se acaba de mi hermana y ahorita voy a grabar vídeo para grabar no sé cuál todavía pero es necesito grabar porque como les digo yo ahorita que voy a estar aquí en la casa quiero hacerlo para que así tengo tiempo y ya después la semana pasada la semana que viene no se me complica porque tengo que trabajar yo tengo la comida preparada ya nada más ahorita viene mi guardito para fin y comemos y se obvio ni siquiera nos dimos cuenta con mi hermana porque estamos práctica y plática si eso es lo bonito eso es lo bonito de cuando ya ahorita que mi hermana ya está más grande que ella entiende y todo eso es bonito porque ya ella me platica sus planes platicamos y yo conversamos de varias cosas y ya no es como antes que peleábamos y por cada tontería que hablo peleamos por estupideces honestamente y ahora hablamos ya como amigas porque nos llevamos nada más hay otros años de diferencia eso es lo bonito que tenemos ya yo de que son tres años de diferencia sí pero son ella ella siempre ella está eso y yo hemos madurado mucho especialmente ya madurado ya bastante a comparación de antes sobre eso es lo bonito de que podemos hablar y platicar de cualquier cosa sin que estemos peleándonos y ofendiéndonos y enojándonos por cualquier babosada como antes pero anyways voy a empezar a grabar este les digo porque tengo tiempo ahorita antes de que llegue será fin lo bueno que tengo la comida preparada y hoy voy a grabar en la sala que ahora aquí en el cuarto pero mejor me voy a la sala porque tengo un poquito más espacio y yo creo que me voy a sentar en el piso acabo de terminar grabar el vídeo estoy bien cansada de mis palas que se senta de aquí en el piso creo que será fin ya llegó creo que no si como les digo mi hermana ya se fue y ahora pues yo ya estoy aquí solita ya tengo hambre y espero que será fin llegue pronto porque ya tengo hambre ahora sí y este uno de ustedes me dijo que el vídeo que los blogs el blog se escucha muy bajito no sé por qué será eso no sé tal vez no dijiste que les hubiese todo volumen a toda esa déjeme saber si todos ustedes de la mayoría ustedes tienen problemas escuchándolo así no para que cheque cuál es el problema y sí porque puedo subirlo un poquito más pero no quiero que es tan fuerte así como que no se me entienden no no creo que se va a ir como muy fuerte déjeme saber si ustedes o varios de esas está teniendo ese problema porque anteriormente me habían dicho eso pero si tenía un problema en mi computadora pero ya lo arregle tal vez está teniendo ese mismo problema otra vez pero déjeme saber todos modos y así yo lo arreglo ahora nada más me falta guardar todas las cosas solo voy a poner tonos de lugar una vez e 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 siempre me regaña no porque tiene que tomar agua mire mis soft como se ven bien pero no es ahí se ve vacío esa pared pero se se preocupen vamos a poner un cuadro y estoy bien bien y si va te lo llevo para allá y vamos a hacer un altar vamos a matar a mi suegro este un altar express dijera serafín se lo vamos a poner aquí en la esquina yo sé a mí que hubiéramos comprado a flor de cempaso chip que lo venden lo estaban vendiendo en en el suami donde fuimos que está viendo un vídeo en el interés y uno ahora estoy corta de esto la idea porque corta nada más esta parte de aquí así y pegar esto acá y esto lo pegamos así le cortamos lo pegamos y usamos una parte para arriba como la señal de bruce en una parte o no y quedé bien y si me comí mi verdura que tengo ahí que la cocina en el micro y como siempre y también tengo mi jugo de atrás no se lo puedan ver tomando comimos tinga y está yo creo fuera y que vamos pero wikin uses así volteado si no le pegamos esto por fuera pero necesitaríamos comprar este papel china no el dólar cierran a las 10 son las que horas son son las 9 14 y we can make flowers and we can cut them out yo recuerdo cuando mi mamá ponía el altar en la casa y le hacíamos el caminito le hacíamos perme déjenme las ponemos ahí le ponía un caminito al al altar para no pero mejor traigo del otro el más el más grueso no si pueden ver que agarra una buena oferta ese día que fui por por mis botas cuando fuimos y me compré mis botas porque mire les voy a enseñar cuánto es lo que costaban a ver si pueden ver 110 dólares las botas que me compré y las agarré en oferta así que tuve buena buena suerte si no hubieran estado en oferta no hubiera pagado 110 110 dólares valían las botas que me compré yo pagaba dinero mucho dinero 110 dólares no hubiera pagado 110 dólares en ese caso me hubiera comprado otras botas niqs regulares vamos a pegar esto a trabajar te he dicho no no hay tape del grueso no este no primero no es del otro tape es que bien poquitito ese se pega mi amor dale la primera vuelta y yo tola en el agua qué es eso las pegadas no te burles no te burles vamos en camino a la tienda porque vamos a ir a comprar lo que se necesita para para el altar y este ay está frío Dios mío yo no he en cuenta yo estoy acá dentro de la casa todo el día ni siquiera he salido por acá vamos vamos a ir al dólar y ya después de ahí vamos a ir a ay a la tienda mexicana a ver si compramos mandarinas y cositas así para ponerle en el altar a mi iba a decirlo a mi este a mi suegro estoy esperando a mi baby y viene con su gorrito ay mi baby el gorrito que le regalé por el cumpleaños eso vámonos navidad 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 mi estación favorita del año o mi sí mi falote va a estar del otro lado mi amor creo pero está aquí quiero decir demorado vamos poniendo papel chico el día que la nada buscando no tiene porque es los de colores de colores oh you found it yeah good job mi amor ese color quieres que más vas a cobrar nos llevamos dos uno no uno ese tiene bastante tiene ocho y están largos si pero azul es que no más trae uno dos digo morado mira pues que no se puede hacer son varios colores no tiene que ser morado no no si si yo creo que te pasen en todos los colores mmm ahora es que pelleamos este que poder los dos podemos usar mmm ponemos morado y rojo y ahorita vemos pero a ver no tienen cosas aquí para que le podamos hacer como designs porque luego venden como estampilla vamos a ver si encontramos la flor cosa que lo dudo vamos a ver si lo encontramos no esa huele un poquito deja de probir esa si la ponen ven vamos a ver si tiene porque la tiene en maceta vamos a ver que no va a ser en maceta la maceta las tienen allá afuera creo que tienen las macetas mi amor pues hemos llegado y no encontramos las flores así que ahorita vamos a ponernos a armar la cajita y a decorar esto ahorita mismo ya está a soltar y lo decoramos como pudimos aquí en otros pero no te aunque no encontramos por de cempasúchil pero le pusimos lo que le gusta le pusimos su pan de muertos sus guayabas su agua y su coca así que ahí está mi bebé ¿sabes mi amor? y se la pusimos aquí donde está la puerta y ahí porque sentimos que queda perfecto la primera vez que ponemos nosotros un altar no sabemos nosotros nada más y luego porque es un poquito difícil encontrar las cosas nada más lo único que si encontramos pero estaba en el suami las flores en pachachuchil pero pues nunca pensamos que íbamos a poner un altar no ponemos las flores por el altar pero de repente se nos metió la idea y se la buscó en internet como hacer que un altar express y una señora estaba enseñando como hacer un altar con las cajas y pues ahí está el altar de mi suegra ¿qué usa mi amor? nunca se mira raro el cuadro atrás pero así para que no se sienta solo mi papá y no hay calaveritas aquí oh sí anduve buscando a ver si calaveritas de azúcar pero en ningún lugar tenían pero lo bueno es que encontramos el pan de muertos y el chiquito porque aquí en la panadería que está aquí donde trabaja mi amigo en la panadería que trabaja él el pan está grandote como el que trajimos está enorme y nosotros creamos un pequeño porque tiene la jajolí tiene la jajolí le voy a robar poquito pan a mi suegra cuando vean así se lo comió y ¿qué le pasa? lo voy a ir volteando me voy a volver lo voy a volver al revés lo voy a volver lo voy a volver al revés para que él lo mordió jajajajaja ay mi amor el labio y bueno chicas ya por hoy nos despedimos ya son las 12 de la noche y ya estamos felices porque ya podemos hacer el altar para mi suegro, pero bueno por hoy nos despedimos, se cuidan, muchísimas gracias por ver el día más y bienvenidas a las nuevas suscriptoras, muchas gracias, tengo saludos que mandar pero lo mando mañana porque ya se canta, ya necesito editar el vlog, así que bueno si me cuidan, las quiero muchísimo, que les bendiga y que sueñen con los angelitos y hasta mañana, bye, bye baby. Hasta mañana, bye.